Es la última década del siglo XIX, Estados Unidos es una nueva potencia industrial y militar que busca desesperadamente un paso interoceánico para conectar sus puertos en el Pacífico y en el Atlántico, potenciando enormemente su economía, y para lograrlo está dispuesta a ocupar el Golfo de Tehuantepec en México. La punta de lanza de su ataque será la séptima flota, compuesta por cruceros y un acorazado, que tienen la misión de bombardear el puerto de Salina Cruz, para posteriormente desembarcar y forzar a México a ceder la región. Todo para construir un canal que conecte al Pacífico con el Atlántico. Sin embargo, en su ataque se encontrará con una inesperada sorpresa. El puerto mexicano cuenta con artillería pesada, que los mexicanos al mando del general Manuel Mondragón, no dudarán en usar. A lo largo de la batalla, los buques estadounidenses resultarán gravemente dañados, y su flota se verá obligada a retirarse para siempre. ¿Pero cómo fue que México logró derrotar a la poderosa flota estadounidense? ¿Cuál era el secreto de la artillería que salvó a México? ¿Y por qué esta gran batalla ha caído en el olvido? En realidad no existe una respuesta corta, y si quieres averiguarlo, ponte cómodo y quédate a ver esta historia de guerra. A finales del siglo XIX, Estados Unidos era una potencia emergente, cuyo poder industrial y militar crecía a pasos agigantados, y uno de los principales motores de su economía era el comercio marítimo, no solo con otras naciones, sino entre su costa este y oeste, bastante lucrativo, pero también bastante lento. Para seguir siendo una potencia en ascenso, Estados Unidos tenía dos opciones, aceptar el liderazgo francés en el proyecto del Canal de Panamá, y enfrentarse a las enfermedades, el clima y el terreno escabroso, o optar por una vía más llana y cercana, en el Golfo de Tehuantepec, en México. El primer intento estadounidense fue una negociación con el gobierno mexicano, en ese entonces encabezado por el general Porfirio Díaz, un hombre que en su juventud atestiguó la intervención estadounidense en México en 1846, y que luchó contra los franceses en la Batalla de Puebla en 1862. Porfirio Díaz sabía muy bien que no podía confiar en los extranjeros, inmediatamente rechazó la oferta estadounidense, que planteaba la compra de los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, eso sin olvidar que Porfirio Díaz había nacido en Oaxaca, y jamás vendería su tierra natal. Por su parte, Estados Unidos intentaría hacerse con toda la región, incitando levantamientos populares y de colonos estadounidenses, pero la rápida acción del gobierno mexicano y su ejército, evitaría cualquier acción independentista. Porfirio Díaz no iba a permitir un error como el que propició la pérdida de Texas. Sin embargo, las rápidas acciones del gobierno y ejército mexicanos, no le dejaron otra opción a Estados Unidos, más que dejar de lado sus juegos sucios y sutilezas, para finalmente enviar su flota de combate frontalmente contra México. Casi 50 años antes, México había sido sorprendido por su enemigo, pero esta vez conocía todos sus trucos y estaba más que preparado. En aquel entonces, México tuvo la fortuna de contar con un general brillante y con muchísima inventiva, llamado Manuel Mondragón, mismo que se volvió célebre por el desarrollo de un cañón de campaña, el desarrollo de un fusil de repetición y, aún más importante, se encargó de artillar los puertos de Salina Cruz en el Pacífico y el puerto México en el Atlántico. Lamentablemente y a causa de la Revolución Mexicana, no existen muchas imágenes ni registros históricos precisos de los hechos que le precedieron, siendo que algunos de estos eventos llegan a nosotros por relatos orales o crónicas recopiladas años después de los hechos. Sin embargo, tenemos evidencia sólida de que ocurrieron. Esta es la única imagen que sobrevivió de la artillería masiva con la que contaban los puertos mexicanos y que, de acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, fue capturada a principios de la década de 1900 con una única anotación, cañón de 12 metros de largo, construido por instrucciones del general Mondragón. Lamentablemente no existe ningún registro histórico que nos aclare su calibre y alcance, pero estudiando la artillería de la época, resulta evidente que se trató de piezas de artillería de entre 305 y 350 milímetros, que sólo pudieron provenir de Estados Unidos o de Europa. La teoría más aceptada indica que esta artillería habría sido fabricada en Alemania por la firma Krupp, que para 1880 ya exportaba cañones a más de 46 naciones y se caracterizó por fabricar las piezas de artillería más potentes y precisas de su época. Todas las piezas estaban en su lugar para una de las batallas navales más importantes y decisivas para México. La fecha exacta de la batalla se ha perdido en los registros históricos, debido a que fue una de las últimas grandes acciones militares de México antes del estallido de la Revolución Mexicana. De acuerdo a los relatos de los testigos de la batalla, todo comenzó un día normal en el que se montaba guardia en el puerto de Salina Cruz. Sin embargo, los vigías pronto divisaron una formación de buques de guerra que resultarían ser estadounidenses. Los relatos no especifican los buques que se vieron involucrados en esta acción militar. Sin embargo, se destaca que era una formación de cruceros encabezada por un acorazado, los cuales habrían avanzado directamente hacia el puerto mexicano y sin poder establecer sus intenciones, la artillería mexicana abrió fuego. Los cruceros estadounidenses de la época estaban armados con cañones de 6 pulgadas o 152 milímetros y tenían un alcance efectivo de 8 mil metros. Sus acorazados estaban equipados con cañones de 13 pulgadas o 330 milímetros, pero su alcance efectivo era de tan solo 10 mil 900 metros. En contrapartida a la artillería mexicana tenía un alcance de acuerdo a los relatos de unos 15 mil metros y al estar montada en tierra tenía una mejor precisión y era mucho más difícil de neutralizar, ganando una ventaja de 4 mil 100 metros en la que los buques estadounidenses estaban indefensos y podían ser atacados por la artillería mexicana, lo cual terminaría siendo un factor decisivo. De acuerdo con los relatos, el primer buque impactado fue un acorazado estadounidense que sufrió graves daños y mientras los proyectiles llovían alrededor de otros buques, finalmente el comandante estadounidense decidió retirarse para evitar más daños ante la imposibilidad de devolver el fuego. Tras varios intentos, finalmente los estadounidenses se retiraron y jamás volvieron a intentar una acción militar contra los puertos que se encontraban protegidos por esta artillería, siendo que incluso en múltiples negociaciones, los estadounidenses exigían la retirada de estos cañones en los puertos mexicanos. Anticipando su fracaso en México, los estadounidenses compraron las obras del Canal de Panamá a los franceses y en 1903 valiéndose de trucos y sobornos, arrebatarían Panamá a Colombia, apoyando la proclamación de independencia de la República de Panamá. En 1904 se iniciaron los trabajos de construcción en el Canal de Panamá y se concluyeron en 1913. Y finalmente el 15 de agosto de 1914, Estados Unidos inauguró su tan ansiado Canal Transoceánico. No sería hasta 1999 que el control del Canal de Panamá pasaría a manos del gobierno panameño y tendrían que pasar varios años más para que México redescubriera su historia y recordara el día en que los cañones de Salina Cruz derrotaron a la marina estadounidense y evitaron que México fuera partido en dos. Si este video te pareció interesante te invitamos a suscribirte a historias de guerra o si ya lo estás a darle like y compartir el video. ¡Gracias!